BMW fue una de las primeras empresas alemanas en establecer operaciones en Rusia. Desde hace 15 años el fabricante de automóviles produce sus modelos de la serie 5 y 7 aquí en Kaliningrado. Volkswagen, Opel y muchas otras empresas alemanas siguieron sus pasos. Ahora hay alrededor de 6.300 empresas alemanas activas en Rusia y estas representan una amplia gama de industrias, desde maquinaria hasta producción de plásticos y cosméticos. Todas esas empresas están ahora muy preocupadas por las posibles represalias de Rusia si se imponen sanciones a Moscú. Por ejemplo, podría prohibirse la importación. Sin piezas de repuesto, las empresas alemanas tendrían que interrumpir su producción. Rusia podría también congelar las cuentas extranjeras. El parlamento ruso ya está preparando un proyecto de ley. Otra opción sería la expropiación de activos extranjeros. El camino adecuado no es imponer sanciones. Se provocaría un círculo vicioso de consecuencias negativas. Las empresas alemanas han invertido alrededor de 20 millones de euros en Rusia. La expropiación ahuyentaría la inversión internacional y haría retroceder el desarrollo de la economía rusa. Y es evidente que tales medidas no harían más que deteriorar las economías alemana y rusa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!